Una carta astral te envió a ti, Lois Aidas, mi esperanza un día tenerte junto a mí, le sé. Se desnuda, me desnuda, descansa sus labios en mis labios, te hice el amor, soñadora, dice que es su tatuaje, su ternura, su estatura, tierno amor, te adoro, mi dulce amor, te adoro. En mi palma está el mapa tu alma, anduve tu cuerpo en teguero, tu nombre no sé, tú cágame que mujer, bañame que punto amor, la muestra de que el amor sentía ayer, gracia ayer, tú conmigo y yo contigo amanecimos.